El pasado domingo y después de mucho tiempo sin verles juntos, pudimos ver a los duques de Palma acudir a una sala de cine. La pareja se bajó del coche y rápidamente, intentando desvistar a la prensa, se metió en un cine de la ciudad. Esta vez iban solos. Los niños se quedaron en casa mientras que ellos aprovechaban el fin de semana para estar juntos antes de que el duque afronte sus horas más difíciles el próximo día 25 de febrero en Palma de Mallorca.